Esta nueva política ya se ha hecho efectiva, así que ya tenemos los detalles de cómo funcionará. El Departamento de Seguridad Nacional ha emitido las directrices de lo que representa un cambio drástico en la política inmigratoria para los venezolanos. 24,000 venezolanos podrán calificar para un nuevo programa que les permitirá llegar al país, pero como parte de los cambios, Estados Unidos cerrará su frontera a los venezolanos llegando a la frontera a pie. Ya no podrán pedir asilo. El cambio es una respuesta al creciente número de venezolanos que están llegando a la frontera. En el 2020, casi 3,000 fueron detenidos en la frontera. Este año, hasta la fecha, ese número se sitúa en casi 150,000. El cierre de la frontera ha dejado a miles de venezolanos que ya venían en camino, varados en México y América Central. Eduardo Velasco nos compartió estos videos desde la ciudad mexicana de San Pedro, Tapanatepec. Afirma que la ciudad está abrumada con migrantes venezolanos. Después de cruzar el peligroso tapón del Darién y casi llegar a la frontera con Estados Unidos, apenas recibieron la noticia que la frontera está efectivamente cerrada. Lo personal es que se nos acabó el viaje. Y es terrible porque tantas cosas que ya teníamos planeadas mentalmente y que queríamos hacer y para ayudar a los demás. Pero lo que sí me gustaría tener es una respuesta por lo menos. Y bajo un nuevo acuerdo con México, los venezolanos que son interceptados en la frontera con México ahora serán expulsados. Luego México podría deportarlos de regreso a Venezuela. Reportando desde El Dural, yo soy Cody Weddle para Local 10 News.